Música Rock and Rolleros, como están? Bienvenidos a una nueva edición del D45 Esta si va a ser una edición dedicada al Rock and Roll Pero eso no significa que solamente vayan a estar las personas que les guste este género musical Como siempre lo hemos dicho, este canal está abierto a todas las propuestas musicales Y queremos también que ustedes estén abiertos también a nuevas propuestas musicales No solamente el género que les gusta, sino también que vayan a otros estilos también Como el género urbano, el pop, el rock, el jazz, el merengue En fin, todos los sonidos que se puedan encontrar a nivel incluso mundial Los protagonistas de la historia de hoy son Gary Un hombre que viene de uno, precisamente de uno de los integrantes de este trío Que lo conforma Guillermo, que es el responsable de este nombre, Gary Lo conforman también Luis y Julián Entonces estos tres personajes, o bueno estos tres no, porque uno de ellos Julián El baterista no nos puede acompañar en esta entrevista Pero si Gary y Luis nos van a contar sobre su trayectoria en la música Como empezaron también este proyecto de Gary Que incluso fue una idea, un impulso, mejor dicho, de Luis Hacia Gary para que sacara todas las canciones que tenía por ahí guardadas Y que tenía muchísimo potencial Y así nace también su primer EP de Cadillac Show El que están promocionando actualmente Y que pueden encontrar en todas las redes sociales de Gary ¿Quiénes? Les van a contar más adelante ¿Cuáles son? Les van a contar de qué se trata A qué le canta, a qué suena de Cadillac Show Y cuáles son los proyectos futuros para este par O mejor, este trío de locos Sigo pensando en este par Porque este par son los que van a salir en esta entrevista Y van a ver por qué son tan locos Así que, ponelo a rodar Hey, ¿qué tal? Yo soy Gary Cardona Y yo soy Luis Cardona Y nosotros tenemos un proyecto que se llama Gary Parse, realmente Gary nunca fue un proyecto planeado Fue algo que fue saliendo así como de este man, de cuenta de este man Este man escuchó unas canciones que yo tenía por ahí como en mi baúl de canciones Y le gustaron, le parecieron una nota Me dijo, huevón, tenemos que grabar eso Entonces, o sea, no puedes ser egoísta con la gente Tienes que mostrar eso Y yo, como que, bueno, sí De una, hagámosle Y así fue que empezamos Pues sin ninguna No iba a ser un proyecto de vida Ahora ya lo es Ya es un proyecto de vida La verdad Pues es algo como que nos libera demasiado No vemos la hora de estar ensayando No vemos la hora de tocar De trabajar sobre la banda Y que algún día esto nos dé la plata para vivir de esto, hermano Uy, hermano ¿Cuál fue? Eso fue el Cadillac Una canción que se llama el Cadillac Es como medio funk Como con un rock raro al final Es muy bacana Y no, yo escuché esa canción Una propuesta que aquí no había Y yo dije, no Hermano, a eso hay que grabarlo Hay que llegar allá Al estudio Y que nos produzcan esto Fuimos donde Lelo Un compañero de nosotros Grabamos en Volta Y no, pues salió el proyecto Lo pueden escuchar Pues para nada Los recuerdos que tengo De como inicié En este mundo tan Tan raro y tan apasionante Que es la música Fue Un día que Teníamos un parche Como De amigos Que montábamos skate Y yo no sé De un momento a otro Habían como dos o tres Que estaban en goma Vosco la guitarra Y por ese entonces Uno de esos sacó Una canción De Bling One, Eight, Two Que en ese entonces Pues Parces, la gente La estaba reventando Y yo apenas vi Que ese man sabía tocar ese tema Y yo Ay, parces Hay que aprenderme a tocar un tema de esos Pues desde siempre Me ha llamado la atención La guitarra Porque mi abuelo era Era músico Y tocaba Pero era más como Boleros Y vainas así Entonces Pues digamos que Por eso no me animaba Como mucho Pero ahora que encontré Como Que había encontrado Esa afinidad Como con lo que yo quería hacer Que brutal O así era este man Que me enseñe Y eso fue En cuestión de una tarde El man me enseñó La canción Me la aprendí Una tardecita Y ya paré No paré Hasta ahora Yo creo que ya no paro Y Si ya Ya me llegó El que me trajo Hermano Y ya ahí Unos meses No Un año Un añito larguito Conocí a Lucho Teníamos también Como esa misma afinidad El man le gustaba La misma música Sacábamos las mismas canciones Y Dijimos Parse Hay que hacer algo Y así empecé yo Como con la música Nunca tuve un profesor Nunca tuve Como quien me explicara Como era la cosa Pues Fui como descubriéndolo Si Mi carrera musical Ha sido muy empírica Tanto el momento de componer Como Como el momento de De ejecutar el instrumento Hermano Yo como me metí en esto De la música Yo creo que Yo estudiaba publicidad Y un día me paré Y dije De puta No lo vi de la música Y yo me largué No La verdad Yo estuve también Pues como en el barrio Tenía amigos Que tocaban guitarra Y me parecía Muy Muy interesante Pues como Con lo que hacían Con la guitarra Es más Un amigo Vecino Que El papá era mariachi Y yo aprendí a tocar Pues como música Primero de mariachi Y luego Me metí ya con el rock Y toda la cosa Que siempre fue lo que me gustó Conocí a Gary Y grabamos este disco Y ya Vamos a ser famosos Y ya Sale ahí Sale ahí Sale ahí Pero no el sentimiento Pana no El disco es muy abierto O sea Puedes encontrar blues Puedes encontrar pop Puedes encontrar rock alternativo Es que soy metálica No, es muy abierto O sea Esa fue Cuando comen O sea Esa fue mi línea Yo componía lo que me salía Nosotros teníamos otro proyecto Que iba muy marcado Como con el neopunk Pero Esa era como mi molestia Entonces yo dije No Pues parce Tengo que hacer lo que me salga Y empezaron a salir Estas canciones Había una más romántica Había otras más pesadas Entonces Sacamos lo más bueno Y grabamos un EP De seis canciones Que creo que fueron Las más bacanas Desde ese entonces Y Nada Nos fuimos Cuando Delelo Que es un amigo De nosotros Con el que Trabajábamos En el otro proyecto Era De confianza No se entendía Y Y Como que había esa química También a la hora De producir las canciones Y Me salió Un proyecto Y un álbum Un EP Realmente es un EP De seis canciones Salió Brutal El énfasis Que hacemos nosotros En el Cádiz Fue porque Fue Como lo dice Gary La primera canción Y como Si él no me hubiese Mostrado esa canción A mí Yo no hubiese Dicho Vamos a grabarlo Y no estaríamos acá Entonces hoy Hoy estamos lanzando Pues ese EP Pues hoy no Ya lo lanzamos Pero sí Estamos haciendo Bastante bulla Al EP Se llama El Cadillac Show Lo pueden encontrar En plataformas Y todo eso Y no Pues yo creo que Todo se basó en eso Incluso la La imagen Y todo lo de la banda Se ha basado En el Cadillac Un Cadillac Y no No tenemos Un Cadillac Junto a eso Vamos por eso Vamos por eso A ganarnos esa platica Esta canción No tiene Fue el primer sencillo Lo lanzamos Como Hey Queremos a ver Que piensa la gente Que respuesta Tiene la gente De los seguidores Que ya teníamos En el otro proyecto Y pum Y hubo buena respuesta Y nosotros como ¿Qué? De hecho Le seguimos haciendo ¿Qué? Y Ya ahí Tuvimos como Dos conciertos Y Pana Donde mostrábamos Esa canción Que era Como Como un hit Era así Y nosotros Hue puta no Entonces hay que darle En cuanto a este proyecto Realmente En qué me inspiré Como en la canción Pana Fue algo Fue una película Realmente una película Que se me metió En la cabeza Y habla como de De tener Relaciones sexuales En un Cadillac Pues yo digo Que es como una No sabías que No sabías que hablaba de eso Sí que hablaba de amor Bueno sí pues un amor Muy profundo Sí Pues yo para mí Sería una canción Pues porque Me encantan los Cadillac Y pues hacerlo en un Cadillac Debe ser chingón Porque ese carro Es bien grande Entonces A ver Pues sí Tampoco me he montado Ojalá Vamos a ver Pero sí Habla como de eso Que me gustó De esa canción Parce Fue que No tenía una estructura Como la de todas las canciones Es Estrofa, coro, estrofa, coro Y termina Con el coro Pues en lo más alto No esta canción Es más Si vos la analizas bien Tienes un cambio De tiempo Tiene una Es como si fueran dos canciones Pero Hace una transición Tan brutal Que vos no la sentís Y no Y Pues sí Y luego te das cuenta Que sí Son dos canciones Pero Hay una que está cargada Como de De mucha sensualidad De De todo ese fervor Que puede haber en ese momento Y Y la otra parte Es como que Parce Llegaste Al orgasmo Así Esa En pocas palabras Es eso Yo escribo esa canción así Es una relax 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 Dígalo otra vez Relax Relax Relación Relación Pues No sé si algún día Has escuchado Un motor V8 Es como De ese poder Esa fuerza Es como Esa Esa energía Que está toda comprimida ahí Y que en un evento Por ejemplo Ya hablando de la banda En un evento Explota Y vas a A disfrutar Totalmente Pues como El sonido De Gary O sea Somos Tres personas Y sonamos Como si fueran Cinco o seis personas Tocando Sexo Sexo No Fuerza Digo que fuerza Pues a ver En estos momentos Pues seguimos Dándole como Promo Porque Comenzar un proyecto Para nadie Es difícil Más acá en esta ciudad Más acá Que no son tan rockeros Sino que Hay otros Hay otros géneros Que digamos La La manejan Si la mueven más Pero es una tarea Que tenemos que hacer Y pues hay que empezar Por acá Por la casa ¿Cierto? Lo ideal es Salir y girar Y todas esas vainas Pero hay que empezar Por donde es ¿Cierto? ¿Qué más se viene Para Gary? Pues ahora Nos encontramos Como concentrados En lo que va a ser Este año Programando fechas Para conciertos Tal vez Salir ya Como para el oriente A los pueblos cercanos Seguir promocionándonos Eso es lo que Tenemos pensado Y Grabar nuevas canciones Que Están brutales Ya comenzamos con una Y No, no vemos La hora de tener eso listo Yo Toda la vida Me he dedicado A tocar guitarra Por ejemplo Un grupo así Como el Gallo Por acá Prendí Black Sabbath Entonces Cuando vos escuchas Gary Escuchas algo De Black Sabbath Porque esa fue Mi influencia Una de mis influencias Mayores Entonces Gary ¿Qué influencia Tiene por ahí? Yo tengo varias Yo la verdad Tengo varias Toda mi vida Crecí Escuchando Queen The Police The Police Black Sabbath Metallica Claro que yo no soy tan metalero El metalero aquí es este man Pero sí O sea En mi casa eran mis rockeros Todos mis tíos Entonces Eso se va quedando Eso no queda ahí Porque sí Entonces Yo digo que todo eso Lo fui aplicando En lo que fui aprendiendo Y lo que fui cogiendo Experiencia Con los otros proyectos Por donde fui pasando Y finalmente Pude como Encontrar un sonido Con el que yo me sintiera a gusto Y que diga Oh listo Esto puede sonar Gary Igual como te digo El proyecto es abierto Entonces En estos momentos Puedo estar escuchando Cumbia Y le quisiera meter Cumbia A los proyectos ¿Qué tal? ¿Por qué no? Pues ¿Dónde dice? No Es andando en la fórmula Pues Tiene que ser rock Rock No Hay que mezclar Hay que experimentar En estos momentos Estamos en ese proceso Experimentando Con todos los sonidos Y Lo que es algo interesante Ahí se los vamos mostrando A ver No Me gusta mucho Una canción De Camilo Sesto De plancha Se llama Algo de mi Algo de Tino No hay nada así Ya no me acuerdo Y Y las de Roberto Carlos Es que Hermano Yo pienso que en esa época Había una explosión De música tan brutal De muy buenas letras De De unos sonidos A veces Orquestales Que eran muy tesos Entonces Me parece pues que No 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 reconocer Que esas canciones Son buenas Es pecado Mano O sea Yo tampoco me encasillo Como en mi género Estoy abierto a escuchar Cualquier género Yo siempre he sido muy cerrado La verdad Pero Si me dejas pensar Yo creo que si encuentro Alguna canción Cuando era más joven Me gustaba mucho Vicente Fernández Escuchaba mucho Vicente Fernández Lo siento Y esto no va a pasar Ni no lo van a transmitir No sale de acá Si me gustaba mucho Vicente Fernández No sé Tenía CDs Por culpa de mi mamá Y No sé Yo creo que Como un pecado Me gusta Juan Gabriel también Pues que Pues que Juan Gabriel Es un teso Es un monstruo Si vos te digo No reconocer Que esa música Es demasiado teso Es un pecado Es un pecado Si vos sos un músico Bueno En todas las redes Instagram Gary Música Facebook Gary Música ¿Cuáles todas las redes? Esas son nuestras redes No mentiras Si el canal de Youtube Que está también Como Gary Música En esas nos pueden encontrar Ey que más ¿Cómo van? Por acá cargados De música y energía Con el D45 Nos invitamos A que estén ahí Pendientes del canal Para que vamos a andar Por Medellín Y encontremos Varias propuestas Artísticas y culturales Y tengamos con que Entretenernos Durante toda esta semana Les tenemos en A45 por la ciudad Propuestas De presentaciones De libros Tenemos propuestas De rock Tenemos propuestas De hip hop Y mucho más Para que vamos a andar A45 por la ciudad El libro al filo del ojo Escrito por el antioqueño Omar Castillo Plasma en su interior Las historias De grandes escritores De Medellín Esta obra literaria Será presentada El próximo jueves 22 de febrero En la galería Del Ateneo Porfirio Barba Jacob A las 7 y 30 De la noche Entrada libre Motivados por el rodaje De la película Laura decide nacer La Paz casi abre sus puertas A C15 Agrupación de hip hop De la comuna 13 De Medellín Para ponerle más ánimo A la noche Del jueves 22 de febrero A la vez que se recogen fondos Para la realización De dicho largometraje Entrada 15 mil pesos Desde las 10 de la noche La banda de rock Aviones Abre su temporada De conciertos Con el evento Comagnitica Toque Este sábado 24 de febrero Desde las 8 de la noche El lugar de encuentro Será Surco Records Ubicado en el sector De bulerías Recuerden seguirnos En nuestro canal Suscribirse A nuestro canal Aquí abajito Y darle a la campanita Para que tengan Todas las notificaciones Una vez tengamos Una nueva historia Para rodar Para vos Dale me gusta A este video A todos los videos Que tenemos en nuestro canal Hay una gran variedad De artistas De sonoridades De letras Para que las conozcan Y le den me gusta Que haya una razón Con la cual Dar me gusta También síganos En nuestras redes sociales En Facebook En Instagram Para que estén pendientes También de todas las actualizaciones Todas las noticias Del mundo musical y cultural De Medellín Y de Colombia Y a ustedes Muchas gracias Por seguir conectados Acá en el de 45 Por estar una vez más Aquí pendientes Y que los esperamos También Entre 8 días Miércoles A las 8 de la noche Con una nueva historia Y esperen y verán Que cuando empiece marzo O mejor dicho Desde dentro de 8 días Va a empezar también A subir la candela De nuevo Con las historias Así que Pegaos ahí Para que lo pongan a rodar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!